Revisa si es el lugar a donde has ido, si es de día, revisa si es de noche, si estás sola, si estás con alguien más, y cuéntame, es un bosque, es un bosque, es un bosque, es un bosque, me veo con trenzas, como las indias, como las indias, ahí eres joven o vieja? muy joven estoy caminando, estoy sola, estoy caminando, estoy sola, hay una cabaña, 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 de que estáimen. No veo nada alrededor. Yo estoy parada, pero la veo. Pero no sé si es mi caso. Está bien. ¿Tú quieres acercar un poco y decirme cómo es que lo mucho? Nada más, tengo una mesa, una mesa. No, no, no. No sé conmigo porque sale un hongo como el hongo. Sale como hongo. ¿Ojo? Ajá. ¿Qué onda acaba? ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? No, no te pones Toronto. Así es, bueno, que va. Sí, bueno. oo ¿Quién me ha sabido de una sacadaña que te parezca interesante? No hay nada interesante. Nada más veo... ...los hilos... ...de una orilla... ...no veo ropa. Ajá. ¿Y quién ha preparado esa comida? No veo nada. No sé. ¿Por qué puedo llegar la información para ti? Porque ahora eres capaz de recordar lo todo. Toda esa información en sus archivos están disponibles. Ahora eres capaz de recordarlo. ... 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 ¿Estás cerca de tu cabaña y más? No. ¿Estás solo? Sí. No hay nadie. No. Y ahí te sientes que eres feliz. No sé. No hay nadie. Y tus emociones internas. ¿Cómo son las emociones del uno? ¿Cómo se está preguntando por qué hay tantos árboles y están secos? ¿Cómo se está preguntando por qué hay tantos árboles y están secos? No. No hay pasto verde. ¿Es como una sequía? No. No. No se siente el aire de nuevo. Se siente el aire de nuevo. No hay pasto verde. Pero no hay pajaros tampoco. Los troncos llagados están secos. No hay nada. Me siento sola Me siento sola No hay nadie Regresa No hay nadie No sé a quién pertenece No sé a quién pertenece Atrasa un poco esa vía Regresa un poco en el tiempo Vamos a ver qué sucedía Y aparece sobre ese espíritu Regresa con todo lo que pasó 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 Llegaron y otros chicos se llevaron a la gente ¿Dónde estaba ella? No sé dónde estaba ¿Se llevaron a todos? Sí, no había nadie ¿Y tú no estabas ahí? No No, no había nadie ¿Cómo es que se les lleven? Los amaban ¿Los amarran? ¿Para qué se les lleven? No sé Ahora Luna, adelanta un poco Y vamos a ver qué sucede en esa vida Vamos a buscar eventos importantes ahora Lo puedes hacer como quieras Sí, pero dejas películas sencillas Donde vas adelantando como en un carrete Vas adelantando un poco Y vamos a ir revisando eventos importantes en la vida de Luna Ahora yo voy a apuntar del 1 al 3 Y adelantas Vamos a ver a dónde te llega tu mente 1 2 3 Hasta 0 Estoy en un pueblo Veo una mujer con el cabello recogido Con mi hija Con su falda Hasta Los tobillos Tu salda larga Falda larga Una mujer es libre No No A ella Esa mujer es algo de ti No Y tú ahora ¿Y tú ahora como cuántos años tienes de nuevo? Como 25 25 años ¿Te hace memorarlo? No No Yo llego al club en una cabeza Llego en una cabeza Llego en una cabeza No 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 los hombres caminando como vaqueros los hombres como vaqueros caminando sus historias al lado y los sombreros con los ganas de más y ¿hacia dónde vas? en la carreta ¿y hacia dónde te diriges? no sé mi carreta no tiene caballos no sé no sé no sé ni cómo estoy parada sobre la carreta sentada pero no tiene caballos no sé cómo no veo los caballos pero tengo las correas en mi mano pero no tengo caballos no sé dónde vas no sé dónde vas y esos vaqueros que van ahí con sus pistolas ¿cómo se ven? ¿qué te transmiten? nada pues veo despachos como que están tranquilos también caminando caminando de espalda la mujer me lo ve linda los ojos linda los ojos de esa mujer observa y linda si están presentes en la vida actual como la que estima y linda los ojos y linda los ojos ahora vamos a ver por un poco vamos a otro momento importante en la vida del uno aparentemente muy linda subo acá adelante y veamos qué evento que va a mostrar es la misma cabaña la misma cabaña yo estoy afuera de la cabaña como cuántos años tienes ahora como 30 como 30 años afuera de la misma cabaña si hay una fogata estoy moviendo algo no cabe lo que sea la fogata ¿tienes hijos? dos dos hijos ajá pues veo papá y ahí ¿te sientes feliz de uno? sí ajá y tu pareja está contigo esta es la cabaña esta es la cabaña ajá ajá los niños se están ajá 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 ¿no? ¿él no es de la tribu? no yo me veo vestida de india con mis pensas ajá no pero él no usted está vestido de de vaquero El vaquero, una camisa a cuadros, sombra negro, brillante, pero está dentro de la cabana y de sombra que ama. No sé, está dentro, tú sientes que ama. ¿Qué más hay de esa escena que me quieras platicar? Los niños están jugando con una prueba de metal, como con una... Tiene en su mano algo, la va de vuelta y jugar con ella corriendo. Yo los veo sonrido. Me gusta la sonrisa de ella. Me gusta mucho. Ahora miran los ojos de esos niños. Dicen que los ojos son como las ventanas del alma, Marielas. Revisan sus ojos y niños están presentes en la vida actual de María Cristina. Están presentes en la vida de María Cristina. Y se van a ser. ¿Y tú nos amas? El niño mal parece que nos los ojos grandes como amiguitas. ¿Cuál de las veas? La mayor. Entonces, ahora nos damos cuenta que en la vida del uno está lo que ahora es nuestro. Nos ha dado que nos... Al parecer, nos acompañamos a través de los siglos y del cuento. ¿Por alguna razón? Sí, es su carita, morenita. Tengo sus ojos grandes. Me gusta estar bien. Yo lo veo sonrido. Ahora viene... ¿Qué fecha lleva tu mente? ¿En qué año estás ahí? 1789. ¿Te gusta la familia que tienes de mí? Sí. Me siento feliz. Me siento feliz. Me gusta esa familia. ¿Qué fecha lleva tu mente? ¿Qué fecha lleva tu mente? No. No. Me usted que fue la otra página. ¿Qué fecha lleva tu mente? No. Y no. No, no. 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 Hay un viejito, hay un viejito, un viejito, sentado, están coquillas, con un penacho, con un penacho, y que tiene una piel de bufada. ¿Quién es él? Mi papá. ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Quién es su piel bajada? No sé cómo se llama. Acércate y pregúntale. No me ha contestado. ¿Papá qué lugar ocupa en april? ¿Tiene algún rango? No, está solo. ¿No es un jefe o algo así? Ah, dice jefe por el penacho. Parece jefe por el penacho. O sea, pero no sé. Yo estoy en coquillas, esos brazos puxados. Nada más miren. Pero no me hagan. ¿Sientes que te quiren? Sí. Yo también Yo también Pero no me van a dar ¿Pero quieres volver a preguntar su nombre? ¿Pero quieres volver a preguntar su nombre? ¿Qué significa en un saludo? Libro 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 le quieres decir a papá que María Cristina tiene un dolor en su corazón profundo que tiene una tristeza desde hace mucho tiempo que se le puede pedir a los espíritus de la montaña de los elementos que por favor le retiran de una vez esa tristeza y la gente tiene un dolor en su corazón y la gente tiene un dolor en su corazón que dice que siempre estaba conmigo mira que venimos ahora pídele entonces que por favor pide autorización para que los dioses retiren de María Cristina todo eso que le está estorbando para seguir en su crecimiento y en su evolución vamos a ver y ya ¿y ya lo retiró? ¿cómo lo retiró? ¿encendió una pipa? ¿encendió una pipa el dioses? ¿sí? y bailó y bailó ¿já ¿eh? ¿puedo? ¿no esté bien? ¿apá Pon Crew instruiró? ¿puedo? ¿puedo? ahora me apresto mientras el gran jefe hace eso que con mucha gratitud en tu corazón y toda la disposición de una vez por todas dejar el pasado atrás dejar los resentimientos soltar los apoyos las tristezas las melancolías porque ya es hora porque hoy es elegido y si hoy elegiste así son 8 8 9 10 11 12 12 13 13 15 15 16 16 16 16 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 27 25 26 27 29 29 María Cristina, hoy te pregunto, ¿es momento de perdonar a mamá todos los errores, los abusos, los maltrato? perdonar, perdonar no significa estar de acuerdo con todo lo que pasó, con todo lo que pasó, no hacemos perdonar, perdonar no significa estar con ella todos los días y ser las grandes amigas, ¿no? perdonar, perdonar es de una vez por todas dejar de cargar un testal de ese pasado doloroso, eso es perdonar, liberarte, ¿tú quieres hacer eso hoy? ¿tú estás dispuesta a liberarte de ese pasado doloroso? bien, entonces desde lo más profundo de tu ser, donde está tu verdadera esencia, desde ahí, liberarte ¿quieres decir las palabras liberadoras? yo te acompaño en eso mamá, hoy te miro mamá, hoy te reconozco como mi ancestro ¿lo estás haciendo? ¿lo quieres repetir? mamá yo te reconozco como mi ancestro mamá, hoy te miro hoy te miro hoy te miro y me inclino ante tu destino y me inclino ante tu destino ese destino y ese aprendizaje que tú escogiste ese destino y ese aprendizaje que tú elegiste y te pido que veas con buenos ojos que haré las cosas diferente a ti que haré las cosas diferente a ti y mientras tú estás diciendo esas palabras liberadoras ¿qué está sucediendo con Luna y el gran jefe? son abrazos mira qué bonito ¿sientes esa protección de papá? sí bien ¿sientes esa fuerza de Ion? Ion ¿la sientes? sí tómala te corresponde, es tuya papá tomó de ti la fuerza papá tomó de ti la fuerza papá tomó de ti la fuerza mamá tomó de ti la vida mamá tomó de ti la vida y dime con esas palabras ¿qué está cambiando? ella se va bien se desvanece abrázate abrázate del gran jefe siente su fuerza y tráete ese recurso y tráete ese recurso a la vida actual de María Cristina porque María Cristina necesita esa fuerza tráetela siéntela y la razón sin entré ahora CT principal t ¿Y qué más está sucediendo ahí? Ponen la mano en el pecho y me dice que está adelante. ¿Le quieres decir a papá que por favor pida permiso a los dioses para que encuentres el origen de las alergias? Que te lleve. Sí, pero es extraño. ¿Por qué es extraño? Cuéntame. Porque siento algo. Y con más in. Sí, todo algo. Algo es todo, eso. Pregúntale quién es o qué es. No me contesta. Muy bien. Revisa qué representa. Recuerda que la mente tiene diferentes maneras de comunicarse. Revisa qué representa. Dolor. Dolor. Representa algo más también. Sufrimiento. Sufrimiento. Soledad. Soledad. ¿En qué lugar está eso oscuro y eso denso? En el pecho. Bien. ¿Estás lista para retirarlo? Sí. ¿Le quieres pedir al gran jefe, a papá que lo haga? Sí. Bien, entonces hazlo. Si ya le autorizaron llevarte al origen de las alergias y ese es, entonces que lo retire. Las emociones enferman nuestro cuerpo. Vamos a ir. Vamos a ir. Esa. ... ... Y... ... Gracias. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Permite que se vaya todo eso. Retira de tus cuerpos, de tus diferentes cuerpos, físico, emocional, energético, que se vaya todo eso. Hazle saber al universo que hoy retiran de ti todo eso. No. 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 ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Me quieres platicar? Amor, sabiduría, paciencia, cantividad, luz, amor incondicional, amor incondicional, felicidad, armonía, armonía, bien, paz, cantividad, muy resplandeciente. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Mucho. Hazle saber a tu cuerpo. Muy resplandeciente. Hazle saber a tus células, María Cristina. Hazle saber a todas las células de tu cuerpo. Hazle saber que hoy se equilibra, se armoniza todas tus energías, la bioquímica de tu cuerpo. Hazle saber que hoy estás sana, completamente sana, también de tus emociones. físicamente, emocionalmente, energéticamente, porque hoy así lo elegiste. ¿Qué ha hecho esto? 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 ¿Exó sixt loc Sew� esodermann, posibilidad, ¿se obsolete? ¿Vale? ¿No? ¿HK? ¿No? ¿Agro? imagery sabe que hoy sí que tiene que decir? ¿Y si mereas esto? ¿Hay? Gracias. Si estás lista, ahora sí, agradecele a papá, a gran jefe, la ayuda que le dio a María Cristina. Y vámonos al final de esa vida, donde concluye esa experiencia de luna, esa india de Iowa. Si hay algún otro evento importante antes, me la cuentas. No. ¿Cómo muere? ¿Cómo termina esa vida? Viejita. ¿Es viejita? ¿Cómo de cuántos años? 90. 90 años, supongo. ¿En su cama? En su cama. ¿Muere por alguna enfermedad? No. Bien. ¿Estás sola o con alguien más? Veo gente. Ajá. Veo gente en su cama. ¿Sus hijos están ahí? Sí. ¿Sí? Muy altos. Muchos niños. ¿Todos esos niños que son familia de ella? Sí. Ajá. Mira qué bonito. ¿Se desprende con facilidad de ese cuerpo luna? Sí. ¿Por qué parte del cuerpo ya sin vida se sale? Por la pierna. Por la pierna. ¿Va hacia la luz o ya está en la luz? Está en la luz. Ajá. Tiene una luz resplandeciente. Mucha luz. Bien. ¿Se dirige hacia allá? ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Va sola? Sí. Flotando. Ajá. Ajá. Hay una emoción cuando van flotando hacia la luz. ¿Quieres revisar también para mi aprendizaje? Paz. Hay paz. Tranquilidad. Tranquilidad. Ajá. La luz venís porque está flotando. Ajá. Dirigiendose a la luz. Ajá. Sonriendo. Ajá. Va feliz. Bien. Siempre con su vestido. Ajá. De India. Con su vestido de India. Siempre. Ajá. Y las trenzas también. También. Ajá. 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 Cuando haya llegado a la luz. Cuando haya terminado ya de llegar. Me dices porque yo le quiero preguntar algo. Está flotando. Chau. Chau. No ha llegado. Bien. Bien. Vamos a esperar un poquito para que termine de llegar la luz. y ya está en la luz un puntito ahora luna que te encuentras en esa dimensión de luz si el universo lo permite revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí doy perdón fuiste a aprender el perdón aprender a perdonar porque se llevó a mi tribu a los que quemaron mi tribu aprender a perdonar porque si se llevaron a todos los de la tribu al jefe no estaba escondido y desde esa dimensión de luz donde te encuentras luna que mensaje le quieres dar a María Cristina que es tu misma esencia pero en esta vida actual que siga adelante que siempre va a haber amor en su corazón que siga adelante que siempre va a haber amor en su corazón que no está sola la esencia de su papá la esencia de su papá la acompaña siempre María Cristina María Cristina ahora si quieres darle las gracias a luna y despedirte no la quiero dejar tómate tu tiempo está bien aprende porque eres tú misma pero en el año de 1789 toma su sabiduría ponla en tu mente y en tu corazón escucha lo que te tenga que decir y cuando estés lista ahora si te despides yo voy a guardar silencio para no interrumpir y en tu corazón y en tu corazón y si te despedirte hasta la próxima y si te despedirte y si te despedirte Gracias. 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 Hola. Ya está listo. Listo. ¿Cómo se siente usted? Mmm. Muy ligera. ¿Contenta? Feliz. Ajá. ¿Verdad que era emocional el asunto? ¡Ay! Mi pierna me pesaba mucho. 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 La pierna derecha. ¿Y qué representa la pierna derecha? ¿Qué significa? Cabe. Camila sin sentido. ¿Te das cuenta? Ahora entonces tenemos que aplicar lo que ya sabemos, ¿no? Y no estar haciendo lo que no nos toca hacer. Cuando nuestros hijos son chiquitos, pues sí les hacemos las cosas, pero ya de grandes ya no. No, no les arreglamos la cama, no les llevamos las cosas porque ya son adultos. Porque eso impide que crezcan. Nosotros lo hacemos por amor, pero estamos funcionando al revés. Lo que necesitamos es que ellos sean muy independientes, porque ahora les toca a ellos darnos a nosotros. Si quieren y si eligen hacerlo. Y si no, continuar nuestra vida. ¿Estás contenta? Sí. Me gusta esa vida. La verdad que es bonita. Me encanta. De hecho, me gusta mucho. En la casa tengo cosas de indios. De indios. Ahora te das cuenta por qué. Cuando hay fiesta de Halloween, me gusta vestirme con prensas. ¿Te das cuenta? El cabello lo tengo largo, ya sé por qué. Ya sabes por qué. Bien. Inconsciente, en vez de recoger el cabello, me hago prensas. Sí. Prensas, bien. Mira qué bonito. Ahora lo que vamos a hacer es cierra tus ojitos para que lleves la atención a tu cabeza, a esta parte de aquí. Tú sabes alinear los chakras mejor que yo. Lleva tu atención. Pon tu intención. Siente, visualiza, percibe esa luz aquí. Y luego vamos a ir bajando poco a poco. Armoniza. Agradece. Alune el aprendizaje. Y pregúntale ese mensaje que te quiere dar. Para que te quede y recuerde en tu grabación. Gracias. 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 Nos vamos al chakra corazón. Ordenalo que hoy ocupas tu lugar dignamente, amorosamente, libremente, porque el pasado pasado es. Gracias. 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 Name Вашir�,ayıfent esa luz que aparta es un parque de los tienes que al yoito perdónsos a ser o solo barric easteres o su área de la vida D. Gracias, entonces zitimos al cerebral y cortisol y al duro del handicarr牙n sexual, muerto de interior y verseedas feliz con su tenESTO. Siente el equilibrio inspiración con su péondado envol Actor, que siempre House ren besondado sin email queott en el almacenado hacia educación. Siente el equilibrio del cuerpo. Y cuando estés lista, después de hacer varias respiraciones profundas, saldrás de ese estado en el que te encuentras, en perfecta armonía, en total bienestar. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó que sentiste cuando retiraron eso de tu pecho? Me levantó la mano. ¿Era una nube densa, negra? La tenía así en mi pecho. Me estaba limpiando con mi mano y arrancarla y la aventó al fuego. Se quemó. En el momento en que la aventó en el fuego, salió chispitas, salieron chispitas. Las llamas se subieron más y se hicieron chispitas. ¿Te das cuenta? Tú sabes que las emociones se enferman, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces ya. Pasado, pasado es y lo que sigue en la vida. Y que cada quien trabaje su propio proceso. De hecho, tenía como un dolor así en el pecho que me costaba trabajo, respirar. No, ya no lo tengo. No. ¿Te das cuenta qué bonito? Ya no lo tengo. Bien hecho. Ahora, que cada quien en casa trabaje su propio proceso, su propio aprendizaje. Porque no podemos nosotros estar cargando eternamente situaciones pasadas. Entonces, con amor, deseamos bendición, bienestar. Y nosotros trabajar internamente. Porque si nosotros estamos bien, por supuesto que impactamos nuestro entorno. Claro, claro. A nuestra familia, a nuestro sistema. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por que estás aquí. Por confiar y sobre todo por querer mejorar. Sí. Ese es el punto. Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web. Sí. ¿Qué recomendación darías? La recomendación que doy es... Que siempre trabajan con paciencia, con amor, con tranquilidad. Saber perdonar, dejar ir. En algún momento, y él tiene razón. Mi hija tuvo una amiga que... Pues... Que al principio, pues, yo la veía y... Y íbamos a cursos, seminarios, y siempre terminaba llorando a ella. Cuando teníamos ese... Papi y mami. Cuando trabajábamos con papi y mami. Con mami, ella lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y no terminaba de perdonar a su mamá. Falleció de cáncer. A mi hija, o sea, no era su hermana, era hermana de palabra nada más, ella querían muchísimo. Con mi hija, la mayor. Y vimos su proceso muy, muy de cerca. Elizabeth la vivimos, o sea, muy, muy de cerca. ¿Y la chica fue la que falleció de cáncer? No, 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 una amiga de mi hija. Sí, yo me refiero, cuando digo la chica, me refiero a la amiga. Sí, una amiga. No la mamá, sino la muchacha. Falleció de cáncer. Y yo de hecho decía, no, yo no puedo, necesito yo perdonarla. O sea, yo decía, la quiero perdonar a mi mamá. Y ya, o sea, si se muere, yo no voy, ni siquiera a su velorio ni nada, o sea, que se muera, que se muera. Pero quiero yo aliviarme de este dolor, o sea, ya, ya pasó y ya, ya. Y mis hijas me decían, mamá, es tu mamá, perdónala. Y yo decía, ay, ya van a comenzar. Ay, entonces, yo decía, no, yo no quiero demostrarles a mis hijas eso. Yo quiero aliviarme, o sea, pues ya mi mamá ya es una señora ya mayor, ya casi no camina. O sea, pero ya, lo que hizo, ya está en el pasado, ya, 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 ya que, ya no puedo regresar a la historia ni nada. Y ya su libro de historia ya casi se cierra, o sea, ¿por qué voy a estar cargando ahí? No, 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 ya no más, ya no más. Y entonces dije, me quiero liberar de eso. Y ya, 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 estoy demasiado adulta y como padre está cargando todo eso, ya no. Bien hecho. Y vivir, y ver también a Elizabeth y algunas amistades que, que sí se enferman precisamente por eso, por, por, por el perdón es muy fuerte. Y es tan necesario también y déjalo ir, ya, dejar ir todas esas culpas. Hoy dejaste ir todo eso, ¿no? Hoy, hoy lo dejaste ir. Ya, ya, ya fue suficiente. Ya, ya no más. Ya no más. Ya no. No, ya no más. Bien hecho. ¿Qué fecha es hoy? Es el octubre 9 del 17. Eso bien. ¿Y en qué ciudad estamos? En Dallas Tech, Arlington. Texas. Texas. Las vuestras. Es el plástico.